Bueno, como recién explicitaba Carlos Manessi, la primera actividad de este tipo que se hace en alguna escuela de la provincia de Santa Fe, el mensaje es muy claro, necesitamos mayor protección con la salud de la población en general. Se están vulnerando los derechos de cada uno de nosotros y el principal derecho que venimos reclamando desde hace muchísimo más de una década, muchos años, es la protección de la salud. Así que bueno, esperemos que una vez por todas las autoridades políticas se den cuenta que este modelo lo único que ha hecho es enfermarnos, desplazar a la gente hacia una forma de vivir totalmente sin sentido porque nos estamos enfermando para que algunos hagan algún poco de dinero, no para que produzcan alimento porque esa es otra mentira. Entonces, bueno, la verdad que deseamos profundamente que esto sea otra muestra para que nuestra clase política se dé cuenta de que están en el camino equivocado si no nos escuchan y si no escuchan al pueblo. Bueno, no, lleno de orgullo, de mucha satisfacción, somos muchos, es lo que queríamos, estamos en pleno acto, creo que te puedo decir misión cumplida por ahora y vamos por más porque, como dije ayer y toda esta semana que estuvimos organizando todo, son muchas las escuelas que están en esta situación y queremos ponerle un freno a esto, por la salud, por nuestros niños, nuestros docentes, por la gente en general. ¿Cuál es la sensación que sienten ustedes al tener el conocimiento de que es por primera vez en la provincia que se realiza una movilización de esta manera? Mirá, se sienten sentimientos encontrados, porque por un lado la satisfacción es muy grande saber que somos el puntapié, somos los que iniciamos, pero la causa no es grata, es algo que tiene que ver con la salud, con veneno, muchas veces con muerte, así que, bueno, te digo, son sentimientos encontrados, pero mayormente satisfacción. Por un lado muy contentos por lo que está pasando, pero por otro lado estamos tristes, porque esto que estamos haciendo nosotros es porque hay personas que se están viendo afectadas por los venenos. Esta escuela tiene 17, 18 alumnos, 3 docentes, 1 embarazada, y como ustedes podrán ver si hacen un paneo, se fumiga a 10 metros de la escuela, no más de eso. Por más que se implementen las buenas prácticas, como se llaman, que muchas veces no las respetan, tampoco no se implementan, el veneno te lo tiran al lado de la escuela. Es necesario, lo vengo repitiendo siempre, hay que dejar perímetros libres de veneno, retirar las fumigadas y hacer agroecología. Es la única manera de proteger la salud de la gente. Esto que está sucediendo hoy, esperemos que llegue a las autoridades y que se empiece a poner como lo marca la Constitución. Primero está el derecho a un ambiente sano y equilibrado, después viene todo lo demás.